Y bien, seguimos acá en Morada Azul y ahora tenemos entrevistas importantes para hablar sobre lo que es la Amazonía. Nos encontramos con Daniela Errea, presidente del Colegio de Biólogos de la Paz y también coordinador de Ciencia y Tecnología de ASEA, que es Conservación Amazónica, un experto obviamente para hablar de este tema. Muchísimas gracias Daniel por estar con nosotros. Muchísimas gracias y agradecido por la invitación y poder conversar unos minutos con ustedes. Perfecto. Queremos hablar, por favor, primero sobre la importancia de la Amazonía. ¿Por qué es tan importante la Amazonía para nuestro país y también para el planeta? Lo importante es entender que nuestra Amazonía forma parte de toda la región amazónica del continente y que efectivamente es una zona que permite o que va a ayudar a lo que va a ser la mitigación del cambio climático a nivel global. A la escala que nos corresponde, a la escala de nuestro país, es base para la economía de muchas familias que viven en la Amazonía y es una zona culturalmente interesante y también con una historia muy ligada a lo que es el aprovechamiento del bosque. Hay muchas especies, no solamente de seres vivos, también tenemos plantas medicinales que podrían ayudar. Plantas medicinales y plantas que son parte de la historia de la Amazonía boliviana. Por ejemplo, en su época la siringa y la goma, actualmente la castaña y el futuro tienen que ver con muchas palmeras. Entre ellas, por ejemplo, el azaí, el majo, la palma real. Entonces es una zona cultural e históricamente valiosa y además esto ha permitido que el bosque se mantenga en pie. Ahora hablamos, por favor, de este beneficio que da, sobre todo al norte paseño. Nos hablabas del azaí. ¿Qué otros aprovechamientos podemos sacar de la Amazonía? Esta región que está muy vinculada a mantener el bosque en pie corresponde al norte de nuestro departamento, al norte del departamento de La Paz, la totalidad del departamento de Pando y el norte del departamento del Beni. En esta zona, además de Majo, Palma Real, el azaí, está también la historia de la castaña, que es un recurso muy importante y valioso a la escala de lo que es nuestro país. Se exportan anualmente entre 20 y 25 mil toneladas cada año. Esta castaña va sobre todo a Europa y a Estados Unidos, también Japón, algunos mercados de la parte asiática y ayuda mucho a mantener la economía de las unidades familiares que están en estas zonas que te comento. Está recientemente insertándose el tema del azaí con otros desafíos, pero también forma parte de lo que es la Amazonía de nuestro país. ¿Qué otros productos podemos sacar de acá, de la Amazonía? Lo que se consume principalmente son los frutos, en el caso de la castaña, pero en el caso del azaí se transforma, el fruto se transforma en pulpa y la pulpa también se puede liofilizar, que ya es un polvo. A partir de esto se puede generar repostería, gastronomía, se está explorando en algunas palmeras, en el caso de la palma real, por ejemplo, lo que pueden ser aceites. También se puede extraer aceites de la castaña, no es solamente la almendra como la conocemos en La Paz, sino también está empezando, y hay una historia de hecho de extraer el aceite, pero poco a poco se está tratando de mejorar la calidad, porque hay cada vez más interés por el tema del aceite de castaña, como algo para el tema gastronómico y también para la parte cosmética. Ahora, también nos comentabas, extracámaras, que hay un pez que se lo quiero promocionar para que justamente surge de la Amazonía. Sí, este es el caso del paiche, que acá tengo un documento. El caso del paiche es muy interesante, es un pez enorme, puede medir 5, 6 metros de longitud. Es un pez que se ha introducido en la parte de la Amazonía boliviana porque pertenece más a la cuenca de la Amazonía peruana. Hace unos 40, 50 años aproximadamente, en la región de Madre de Dios, había pequeños, bueno, en realidad criaderos grandes de este pez que se desborda e ingresan a nuestra zona. Entonces, es un pez muy grande, es un pez que también es depredador y una forma de tratar de controlar sus poblaciones ha sido impulsar el aprovechamiento de este pez. Entonces, también se está impulsando el poder utilizar la carne de este pez porque es muy grande, también la piel, pero el tema de la captura de un pez de ese tamaño también implica que la gente tiene que aprender a poder capturarlo. Entonces, es algo que también forma parte de esta realidad. Al momento, ¿cuántos tipos de peces se puede aprovechar de la Amazonía? La dieta de las familias con las que trabajamos usualmente incluye entre 25 y 35 especies de peces que ellos consumen de manera regular. Pero para temas de aprovechamiento, es decir, lo que ya implica la venta de algo, necesitamos, estaríamos hablando principalmente del paiche como una alternativa. Ahí tal vez lo podemos mostrar a las cámaras para que podamos observar cuál es el paiche, para que ya vayamos teniendo un poquito más de conocimiento de este pez que obviamente lo queremos incluir en nuestra dieta y sería uno de los que también estaríamos ya aprovechando de la Amazonía. Es muy importante hablar de este tema porque como si bien nos hablabas no solamente de los peces, sino también del azaí y de otros productos que ya estamos exportando incluso y que podríamos ser una potencia en estos alimentos como ya lo hacemos en otros alimentos como el café, se podría hablar de los yungas, el cacao, que estamos entre los primeros lugares de estos productos y podríamos también promocionar estos que podrían ser otros productos de exportación. Sí, y creo que tocas un punto que es importante porque efectivamente es una alternativa económica y uno puede mirar esto como algo que se puede exportar, pero también es importante que la gente consuma. En el caso del azaí se ha reconocido como uno de los 10 superalimentos a nivel mundial. Entonces el mercado local, el consumo de nosotros como propios bolivianos, de esto que está en las partes bajas de nuestro país es muy importante. Entonces el azaí se conoce muy bien, sobre todo en Santa Cruz, en Ribera Alta, en muchas partes del Beni, en el departamento de Pando. Forma parte de la dieta de las personas. Y es importante que en las ciudades como La Paz, como Cochabamba, que están un poco más altos, cuando vaya llegando este producto que ya se está introduciendo, también lo conozcan, lo valoren, sepan cómo prepararlo y efectivamente también aprovechen los beneficios de este fruto tan valioso que está empezando a consumirse tan importantemente. Ahora Daniel, hablando sobre el tema ya de cómo es que afecta en el clima la Amazonía, ¿podemos hablar de esto? ¿Cómo se puede? ¿Cómo afecta? Es interesante. Es que es interesante. Hay un concepto que se llama los ríos voladores de la Amazonía. A la escala del continente, toda la evapotranspiración que ocurre en el océano Atlántico ingresa al continente y llega a chocar la parte de las montañas de los Andes y llega hacia el sur. Esto básicamente son ríos que están en las nubes y que llega hacia la parte de Bolivia. Pando es un subsidiario climático de la lluvia que llega al departamento del Beni y también a la Chiquitanía y el Chaco. Mantener estos bosques en pie es muy importante porque son los pulmones, como mucha gente lo comprende mejor, pero también ayuda a que estas zonas se mantengan climáticamente estables. Cada vez que se va perdiendo el bosque, también aumenta la temperatura y los bosques que están en el departamento de Pando están ayudando a este tema. Y esto es a través de justamente que la gente valora estos recursos que hay en la Amazonía, la castaña, el azaí, en el caso del paiche, digamos, en el agua. Entonces, es un subsidiario climático importantísimo para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Hay algo muy interesante. Los árboles serían los que llevarían quizás la lluvia, este tipo de viento, hacia todos los sectores, no solamente al sector de la Amazonía. Estamos hablando de otros sectores, otros departamentos. Sí, efectivamente. En el caso de este fenómeno, de los ríos voladores, como se lo conoce en el caso de la Amazonía como continente, todo lo que llega por el lado de Pando va a terminar de ayudar a la precipitación que llega hasta el Chaco. Entonces, va en esa dirección. Efectivamente, en las zonas donde más bosque se ha perdido, como en Santa Cruz, esto ha aumentado la temperatura. Sabemos, más allá de que hay una alternativa económica y el modelo económico basado en el tema de la industria, la temperatura en general en el departamento de Santa Cruz ha aumentado. Pero todo esto que se promueve a través de los ríos, de los subsidiarios climáticos que vienen de Pando, ayuda a que esto se pueda mantener. Entonces, es clave, mirando a lo que viene a futuro, poder mantener esto. En 2019 hemos vivido una de las crisis más alarmantes que a nivel mundial se ha conocido, el incendio de la chiquitanía. Exactamente. ¿Cómo podemos analizar este tema? Hablamos de incendios forestales y los chequeos. ¿Podemos hablar un poco de esta diferencia, Daniel? Sí. ¿Qué son los chequeos y qué son los incendios forestales? El chequeo usualmente es una actividad que está vinculada con zonas donde ya se ha transformado, es decir, incluso pastizales o zonas donde ya existe un pequeño cultivo. Es el uso del fuego para poder ayudar a la rotación de un cultivo e iniciar un cultivo. El incendio forestal usualmente es el fuego que está vinculado con el bosque, digamos, intacto. Es el primer fuego que ingresa de forma no controlada, poco planificada, que cuando se magnifica genera un incendio forestal porque lo que se está quemando principalmente son árboles. En cambio, los chequeos están más vinculados a zonas donde ya hay prácticas agrícolas o donde la formación de la vegetación ya es una pampa, digamos. Usualmente es correcto hablar de quemas en ese sentido e incendios cuando son bosques los que se están quemando. ¿Es importante quizás hablar de normativas que puedan regular esto, Daniel? Sí. Yo creo que en general es algo que hay cierto consenso. Las normativas que existen en Bolivia para este tema existen. Lo que cuesta, lo que lamentablemente es muy difícil, es tratar de que se puedan cumplir, porque esto implica el cumplimiento por parte de las instituciones. No todas las instituciones también tienen todo el personal disponible todo el tiempo. También, por supuesto, la gente que necesita productores de pequeña escala, industriales, empresarios privados. No siempre tenemos la costumbre de cumplir la normativa. Entonces, a veces nos saltamos estos temas. Y lo que provoca muchas veces, como el 2019, es que el fuego se descontrola. Y cuando se descontrola puede quemar vegetación, que es muy susceptible. En el caso de la chiquitanía, estos bosques secos que están allá, sí permiten cierto nivel de fuego. Pero lo que ocurrió en el 2019, y ocurre todos los años, ya va a venir, genera un fuego demasiado poco usual para la dinámica de estos bosques. La ventaja, felizmente, lo que ocurre hacia el norte de Bolivia, es que no hay tantas prácticas de quema. Es un bosque mucho más húmedo. Eso ayuda, obviamente, a que no se promueva mucho las quemas descontroladas. Pero también hay otra mirada, que es lo que comentábamos al inicio. Se valora mucho el bosque por las especies que están ahí. Daniel, ha sido muy importante esta entrevista. Por favor, por último, recomendar a la gente y dar este tu mensaje, ya desde tu conocimiento. ¿Cuán importante es la Amazonía y por qué debemos cuidarla? Bueno, la Amazonía puede ser algo que quizás no podemos percibir muchas veces porque está muy lejos de las ciudades grandes, como La Paz. Pero nosotros podemos dar nuestro granito de arena teniendo un consumo responsable, no generando basura, manejando adecuadamente el agua, porque es lo que nos toca en el lugar donde nos toca vivir, por ejemplo, la ciudad de La Paz. Pero cuando tengamos la oportunidad de visitar lugares como el Madidi, como Rudernavac, que ya está en el Beni, como poder ir a la Amazonía en el caso de Pando, ir a otros lugares como la Chiquitanía, valorar lo que tenemos ahí y entender que la gente que vive ahí también hace su, o hace parte, hace, como les digo, trata de cumplir lo que le toca vivir en ese momento. Ellos viven directamente con el bosque, viven con el bosque. En nuestro caso, al vivir en las ciudades tenemos que cumplir lo que nos toca cumplir, manejar adecuadamente la basura, tener un consumo responsable, manejar adecuadamente el agua. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad y obviamente hablar de este tema que es tan importante. Ahí hablábamos de la importancia de la Amazonía, los productos que podemos acceder gracias a aquello y obviamente estos problemas que tenemos como los incendios forestales, que afectan y dañan a nuestra madre. Gracias por ver el video.